¿Quiere agilizar la gestión de sus instalaciones? Descubra todo el potencial de la plataforma de gestión My2End. ¿Qué puede realmente hacer My2End por usted? Con nuestra plataforma podrá configurar llamadas en la nube desde videoporteros a terminales de respuesta y también a teléfonos móviles, gestionar credenciales de acceso, configurar dispositivos, dar altas y bajas de usuarios, actualizar firmware, diagnosticar y solucionar problemas. Y además, podrá hacerlo desde cualquier parte del mundo. En pocas palabras, My2End hace que la gestión de sus dispositivos 2N sea eficiente, rentable y rápida. Eficiente porque My2End gestiona automáticamente la configuración por usted, por lo que no necesitará conocer los detalles técnicos como la cuenta S&P o el proxy de autenticación. Rentable porque al poder conectarse a distancia a los productos instalados, ahorrará en gastos de desplazamiento y podrá atender 4 de cada 5 peticiones de los clientes de manera remota. Y rápida, porque la configuración en la nube para instalaciones residenciales básicas es hasta un 90% más rápida que la configuración tradicional en los dispositivos físicos. Plataforma de gestión My2End. Una nueva forma de configurar sus instalaciones. Gracias. Gracias. Gracias.